Estoy cursando los seminarios correspondientes al doctorado en música aquí en la UCA. Y el doctorado da la posibilidad de ahondar en las reflexiones de otros compositores y al mismo tiempo uno mismo empezar a investigar y a escribir sobre música. Lo interesante es tener un intercambio con los colegas, no solo de Buenos Aires, sino también de otros lugares de la Argentina, de otros lugares de Latinoamérica, tú puedes viajar y tomar los seminarios de manera intensiva durante una semana y regresar a tu país de origen. Los profesores están dispuestos a ayudarnos, a brindarnos bibliografía, asesoramiento. Es ofrecerse a sí mismo un espacio de crecimiento personal. En Colombia no hay doctorados y tuve la posibilidad de venir y tomar el de la UCA.